El vasto cielo del oriente antioqueño durante la EFER 2023 fue el lienzo perfecto para las figuras de humo que realizaron los siete intrépidos pilotos de la escuadrilla Fumasa quienes volaron más de 7.000 kilómetros desde Sao Paulo, Brasil, hasta desatar la magia en Río Negro, Antioquia. Sus impresionantes acrobacias y demostraciones de habilidades inigualables de este grupo de militares de la Fuerza Aérea Brasilera desafiaron las leyes de la física dejando sin aliento y con escalos fríos a los 47.000 asistentes a la feria aérea y espacial más importante del hemisferio. Es una manera muy especial de demostrar la capacidad de la industria aeronáutica mundial, en especial la brasileña. Es interesante que el A-29 Super Tucano utilizado por la Fumasa es igual a lo que está siendo utilizado hoy mismo por las Fuerzas Aéreas de Colombia. André es el piloto número 6. Él cuenta que las coreografías en el aire, volando al unísono y dominando el arte de la coordinación perfecta, solo son posibles gracias a la disciplina, la comunicación constante y el trabajo en equipo. Aspectos indispensables para la seguridad en la industria aérea mundial. Los técnicos son llamados de ángeles de la guardia porque son los responsables por la seguridad de nuestro vuelo. El mensaje que queremos pasar es que lo que parece imposible es posible. Si quieres, si sueñas alto, si trabajas en equipo, todo es posible. Realizar estas piruetas en el aire, dejando estelas de humo con la precisión de un relojero y la gracia de un bailarín sobre las majestuosas montañas antioqueñas, les exigió una preparación aún más especial. Como estamos acá a más de 2.000 metros de altitud, es diferente, es un vuelo muy diferente, muy peculiar. Así que fue necesario hacer un entrenamiento en Brasil, en una región más alta, para que podamos llegar acá listos para hacer este vuelo que es muy específico y muy especial acá en Colombia. La escuadrilla Fumasa, todo un espectáculo que demuestra la pasión que encierra el mundo de la aviación y un ejemplo que inspira a soñar en grande y a seguir conquistando nuevos cielos con determinación. Gracias por ver el video.